El libro de los proverbios Toda palabra de Dios es verdadera El Señor es un escudo para cuantos en Él confían No alteres para nada sus palabras No sea que te reprenda y resultes mentiroso Dos cosas te pido Señor antes de morir No me las niegues Líbrame de la falsedad y la mentira No me des pobreza ni riqueza Dame tan solo lo necesario para vivir No sea que la abundancia me aparte de ti Y me haga olvidarte No sea que la pobreza me obligue a robar Y me lleve a ofenderte Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Más estimo yo los preceptos de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Tu palabra Señor es eterna Más estable que el cielo Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Aparto mi pie de toda senda mala Para guardar tu palabra Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Considero tus decretos y odio el camino de la mentira Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor Evangelio según San Lucas Jesús reunió a los doce Y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios Y para curar enfermedades Luego los envió a proclamar el reino de Dios Y a curar a los enfermos diciéndoles No llevéis nada para el camino Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero Tampoco llevéis túnica de repuesto Quedaos en la casa donde entréis Hasta que os vayáis de aquel sitio Y si alguien no os recibe Al salir de aquel pueblo Sacudíos el polvo de los pies Para probar su culpa Ellos se pusieron en camino Y fueron de aldea en aldea Anunciando el Evangelio Y curando en todas partes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!